¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo desbloquear el logro o trofeo correo postindustrial. Este logro lo encontramos en el cuarto capítulo que corresponde a la zona de edificios donde nos tendremos que teletransportar por las televisiones hasta llegar a esta parte en donde nos meteremos por este ducto de desperdicios. Te recuerdo que si estos vídeos te son de utilidad te suscribas para no perderte el contenido similar que iré subiendo próximamente además de que esto me ayudaría bastante. Una vez aquí como referencia tendremos esta puerta del lado izquierdo la cual tiene dibujada la imagen de un ojo y es la que ocuparemos para desbloquear parte del logro. Sin embargo necesitaremos un segundo objeto que se encuentre escondido en el vertedero de basura el cual será un paquete que se encuentre oculto en esta maleta. Recogemos el paquete y lo trasladamos hasta la puerta mencionada. Como podrán ver si nosotros intentamos entregar este paquete así como nos encontramos no sucederá nada. Sin embargo lo que necesitaremos para desbloquear el logro será colocarnos el sombrero de cartero. Si no sabes dónde encontrar este sombrero arriba te dejo el link con la ubicación de todos los sombreros. Ya con el sombrero puesto nos dirigiremos a la puerta donde después de unos segundos saldrá una mano que recogerá el paquete y con esto estaríamos desbloqueando el logro o trofeo. Y hasta aquí el video del día de hoy, si les fue de utilidad este logro suscríbanse para más videos así, compártanlo con sus conocidos y háganme saber sus comentarios. Nos vemos pronto.